Acá estoy entre pinceles y bastidores preparando este segundo cuadrito de purín donde vamos a hacer unas hojas y unas flores. Espero que te guste el resultado. Muy bien, acá tengo mi cuadrito. La segunda opción que estamos haciendo de rescatar unas hojas y en este caso van a ser unas flores también de un purín. Entonces vamos a ir pintando el fondo. Acá lo estoy haciendo con el color gris de paint como lo hicimos en el video anterior. Que si no lo viste te invito a verlo. Y lo que le agregue son unas flores, unas futuras flores en un tono rosado que vamos a ir haciéndole unos detalles más, por supuesto. Así que ahora vamos a esperar que seque un poquito esa división en color oscuro que hemos hecho de las hojas. Para luego continuar con los pasos siguientes. ¡Gracias! 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 Ya hice todas mis flores. Le agregue acá abajo un par de florcitas más porque me parecía que estaba medio pobre. Así que ahora con el color verde talo de pinturas de eterna como siempre voy a hacerle un flotado en las hojas y simular probablemente algún doblez. Algo como para darle un poquito más de interés a estas hojas. Completar los tallos y bueno, vamos a ver si le agregamos algo más. Fíjate que por ahí uso como paleta estas hojas de mi diccionario viejo para después usar estos papelitos ya pintados. Quito el excedente y me van quedando ya coloreados. Nada se pierde. Así que para los flotados como siempre vamos a usar un pincel angular acorde al tamaño de nuestras hojas. Vamos a pintar. Último pasitos. Lo del flotado no funcionó, así que voy a volver a mis marcadores posca porque no sé si es la silicona o qué pasa con esto que el flotado así la pintura muy diluida con agua es como que no se pega porque tampoco recuerdo si estaba barnizado este cuadrito. Así que vamos a ir a los marcadores acrílicos a realizarle un poquito de luces en el tallo y en las hojitas y completar estas hojas de fondo. Muy bien. Me parece que quedó precioso. Con ese salpicado así como un nevadito lo salpiqué bastante con blanco, con gesso para que tenga un poco más de luz, un poco más iluminado. Las flores si quieres las puedes hacer más grandes en otros tonos y elegí como en el caso anterior delinearlas por fuera para que me quede más como más sueldo o más moderno. Así que espero que te guste esta nueva propuesta sobre purín. En este caso, flores y hojas. Nos vemos en un próximo video. Chau, chau. Chau, chau. Chau, chau. Chau, chau.